Bienvenidos al curso de MailChimp. Soy Rafael Cruz y en este vídeo te voy a explicar cómo se adjunta un archivo PDF en MailChimp, en una campaña de MailChimp o bueno, otro tipo de archivos, porque al final el procedimiento es el mismo. Así que nada, nos vamos a lanzar directamente a la plataforma y vamos a echarle un vistazo. Estaríamos ya logueados en MailChimp y lo primero que tienes que entender es que tenemos un par de formas básicamente para adjuntar este tipo de archivos. Bien, voy a explicaros primero el más, bueno, el más genérico, ¿vale? Nos vamos a ir directamente al apartado de Content Studio que está aquí a la izquierda, ¿vale? Bien, dentro de Content Studio nosotros lo que tendríamos que hacer es dos cosas muy sencillas. Mira, nos vamos a My Files, ¿vale? Y en My Files lo que tendríamos que hacer, bueno, aquí se nos está colando. En My Files lo que tendríamos que hacer sería adjuntar, bueno, arrastrar un archivo PDF, ¿vale? Me da igual aquí directamente o le dais a Upload y lo subís. Sería así de simple, ¿vale? Una vez tú ya tienes el archivo, ¿vale? Aquí tengo un archivo de imagen, pero te vuelvo a decir que funciona exactamente igual. Tú lo que tendrías que hacer es clicar en ese archivo y aquí arriba aparecería View Details. Vuelvo a decir, lo estoy haciendo con una imagen, pero es que el funcionamiento con un PDF, con un doc, lo que quiera. Es lo mismo, ¿vale? No hay ningún problema. Le dais aquí a View Details y en View Details aquí arriba aparecería Copy URL, ¿vale? Con la Copy URL, ¿vale? Lo que tendrías tú es como una especie de archivo, no sé cómo explicártelo. Un link en el que el usuario podrá clicar y directamente descargar ese contenido, ¿vale? Así de simple. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, nos vamos a campaña y vamos adelantando cositas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el concepto, tú no puedes adjuntar directamente como podrías hacerlo, por ejemplo, desde un Gmail o desde un Outlook o algo así dentro de MailChimp. MailChimp lo que te da es subirlo dentro de sus propios servidores y después te da una URL y con esa URL tú puedes ya después compartir o lo que quieras, ¿vale? Esto es una forma, ¿vale? Esta es una forma de subir este tipo de archivos. Bien. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo directamente dentro del correo electrónico. De todas maneras, recordemos que tengo copiada la URL del archivo PDF que ya he subido dentro de MailChimp. Por lo tanto, bueno, he creado aquí una campaña dentro de la cuenta que tengo de pruebas para hacer los tutoriales. Bien. Vamos a clicar algo rápidamente. Si no sabéis cómo se crea una campaña, aquí abajo en la descripción tenéis el link del curso completo de MailChimp en el que explico en uno de esos vídeos cómo se hace una campaña. La verdad es que es bastante completito. Bueno, bien. Aquí abajo, ¿vale? Aquí, pues, aquí seguiríamos primero con el primer, ¿cómo se llama? Con la primera opción que os estaba comentando y entonces yo tengo copiada la URL, lo estáis viendo, ¿vale? Si en vuestro caso era un PDF, un doc, lo que sea, pero normalmente lo usamos para PDF, que es el archivo más normal, por eso el vídeo se llama así. Pues entonces vosotros aquí aparecería .pdf y al clicar el usuario, pues, bueno, simplemente se lo descargaría. Esto tú puedes ponerlo directamente así, ¿vale? Lo puedes poner como si fuera una URL para que la gente clique, ¿no? Si nos vamos al modo previsualización, ¿vale? Pues aquí esto aparecería. Que esto está... Hoy está... Uy, 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 uy. ¿Cómo está? MailChimp, estoy viendo que no me está cargando la imagen de guardado ni nada por el estilo. Está magnífico MailChimp. Te digo, está con tantos cambios MailChimp que no os volváis locos algunas veces. Se os va a desaparecer la parte de la izquierda. En fin, Menchi está un poco loco, ¿vale? Pero bueno, mira... Ah, no, mira. Es que estaba... Dios mío, en serio, Menchi me vuelve loco. Vale, aquí lo tenemos. Le damos a C and Close, ¿vale? Nos vamos al modo previsualizar y aquí ya tendríamos la URL. Tú clicas aquí y se te descargaría la foto, ¿vale? En mi caso. En tu caso sería un PDF, un doc, lo que quieras. Bien, eso es una forma. Después vuelvo a recordarte. Puedes ponerlo como yo que sé. Puedes ponerlo directamente... Pues lo borras, descargas... Archivo, ¿vale? Lo puedes poner así, ¿vale? Y lo tendríamos, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Lo clica y el usuario lo clica. Bien. Hasta ahí una forma. Después sería la segunda forma que era la que quería explicaros. Que también sería, por ejemplo, a través de un botón. Tú arrastras un botón. Vuelvo a decir, si no sabéis hacer todo este tipo de cosas, pasaros por el curso de MailChimp. Aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado que hay una lista de reproducción con todos los vídeos que tengo. Y uno es precisamente del creador de campaña, ¿vale? Y también... Y te lo explico todo paso a paso. Bien. Aquí cuando tú arrastras un botón, en el botón te da varias opciones. Y si te das cuenta, te dice web address, que eso es para que te lleve una web, para mandar un correo electrónico, para un punto fijado dentro del correo electrónico, que esto funciona bastante mal. Para los correos no lo recomiendo mucho, pero bueno, ahí lo tenéis. Y aquí lo que nos interesa, file, archivo. Si tú clicas, pues básicamente estáis viendo lo que está haciendo, ¿no? Hace lo mismo que os he explicado antes, pero bueno, un poquito más automático. Aquí subirías tu archivo, ¿vale? Por ejemplo, vuelvo a decir, subirías en Outblood, subes tu archivo PDF. Te vuelvo a decir, nosotros nos vamos a hacer para hacer un poco más ágiles. Aquí yo tengo una imagen que sería lo mismo. Y nada, simplemente en nuestro caso sería este. Le das, clicas en el archivo, en tu caso un PDF, y le das a Insert aquí arriba a la derecha. Y ya está. Es lo mismo. Lo que está haciendo MailChimp es básicamente simplificarte los pasos que yo te he dado antes. Punto. Imagínate que no lo quieres poner dentro de un botón, ¿vale? No quieres poner el archivo PDF dentro de un botón. Eso es muy normal. Verás que si le das aquí, por ejemplo, a, ¿cómo se llama? Si le das aquí en Text, bueno, aquí tenemos un texto de Text, no nos vamos a rayar mucho. Aquí no te da la opción de subir un archivo. Es más, si le das a Imagen, normalmente te da error cuando le das a Outblood. No sé si lo habrán solucionado. Le podría echar un vistazo. Antiguamente sí que te daba un error. Igualmente te vuelvo a decir, es tan sencillo muchas veces. Si te da error de, si ya estás dentro de la campaña, dentro del botón, le das aquí a lo de File, le das a la imagen que quieras, subes el archivo que quieras, en tu caso un PDF, y ya está. Ya lo tendrías aquí, ¿vale? Así de simple. No tiene mucha historia. Es más, si te das cuenta, cuando vuelves aquí a Button, ¿vale? Le sales y te vuelves a entrar, te lo ha puesto como si fuera un webadress y te ha puesto aquí la URL. Te estás dando cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, te digo, yo, al final, yo son mis manías y tal. Yo lo hago desde el Content Manager o Content Studio, nunca me acuerdo del nombre. En la primera opción que os he enseñado, yo siempre lo hago así, pero bueno, que sepas que también lo podéis hacer desde dentro. En fin, hasta aquí habría llegado el vídeo de cómo adjuntar o cómo incluir en este caso. Más que adjuntar, ¿no? Porque en MailChimp no se puede adjuntar como lo entendemos, pero sí cómo incluir un archivo PDF o cualquier otro tipo de archivo dentro de tu campaña, automatización, lo que sea, de MailChimp. Así que, bueno, espero que os haya sido de interés. Recordad que aquí abajo en la descripción tenéis una masterclass gratuita, totalmente gratuita, con claves para automatizar tu negocio. Aquí abajo en la descripción lo tenéis. Y también tenéis, bueno, podéis continuar viendo el curso de MailChimp o ver el diccionario. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.